hola qué tal bienvenido gracias por estar hoy conmigo soy Karis Mariko y hoy vamos a hablar de algunas recopilaciones que te hice de las calanchoes aquí quiero decirte que lo que yo te voy a decir tiene más cosas que las calanchoes ayudan aquí es nada más algunas cosas que tal vez tú no has escuchado e incluso hay algunas calanchoes que tal vez no conoces y te las traje porque vi esta recopilación y se me hizo muy interesante porque yo pensé que nada más las que decimos siempre como marmorata como la madre de miles como el espinazo como brosfiltera pensé que eran las únicas que tal vez estaban en ese rango medicinal pero te voy a traer algunas que tal vez tú nunca las has escuchado Crenata también conocida como oreja de burro y que es prima hermana de la Gastonis Boneris y a esta fíjate que en este país se me hizo muy interesante porque agarran a la Crenata hacen una preparación con ella y limpian el cordón umbilical de los niños de los bebés recién nacidos y esto lo hacen en mavira central forest reserve en Uganda aquí tenemos a otra que se llama la de gran montana madre de miles a esta fíjate que la ocupan en Alemania y la ocupan para ataques de ansiedad también la ocupan para gente que tiene problemas mentales y que se agitan mucho la ocupan también y también para esa gente que tiene muchos problemas para dormir y fíjate que es bien interesante porque muchos de ustedes o muchos de nosotros sabemos que la plata que se ocupa más que nada para todo eso que es la pinata pero fíjate que en este estudio de Alemania pues no también descubrieron que también la madre de miles te ayudaba para este tipo de problemas psicológicos o ansiedad y ataques de pánico germana germana y esta planta es una calanchoe y también la ocupan la ocupan en kenia y lo que hacen es extraen también hacer un proceso extraen todo el jugo de la calanchoe también la activan y lo que hacen es que la ocupan cuando la gente tiene mucha tos y la ocupan también cuando la gente tiene mucho dolor inflamación y también la curan cuando la gente llega a tener algún tipo de herida que se caen se lastiman se queman la ocupan esto es en uganda gracilis como gracias pero gracilis y esta la ocupan también para dolor para mucha fiebre la ocupan para la inflamación y el jugo lo ocupan para el dolor de los huesos y esta es hecha en south india esta es la calanchoe la cianyata esta calanchoe la ocupan en las filipinas cuando la gente tiene mucho dolor de cabeza la ocupan ahí en las filipinas calanchoe la ceolanata y este calanchoe es un remedio que ocupan para la para la malaria esto es en kenia muchos que es la marmorata aquí en en este país la lo que lo ocupan es en etiopía y lo ocupan fíjate que hacen un proceso yo les he dicho en algunos vídeos que si tú quieres ver cuál es la planta de calanchoe que te sirve la pachurras y te sale en la parte de arriba el color el color depende para lo que lo vas a ocupar y abajo se va la clorofila aquí en este país se hacen un proceso y fíjate que ocupan a la marmorata para cortas en los ojos hay un proceso que se hace si tú lo quieres hacer por aquí en la descripción y podemos hacer las gotas para los ojos realmente la persona que las hizo la persona que la primera persona que yo vi que lo hizo fue una persona que me enseñó un poquito de herbolaria de un poquito de lo que yo sé entonces ella creo ella fue la que me enseñó pero si tú quieres saber cómo pues ponme en los comentarios y podemos hacerlo para que tú lo intentes si arde obviamente porque eventos pero si se arde pero la gente ha dado muy buenos testimonios de eso yo en la persona no la ocupada pero podemos intentar pinata la pinata creo que la conocemos mucho es una de las más conocidas y a esta pues la conocemos por tantas propiedades que tiene tanto para la para ayudarte en tu piel para cosas internas externas entonces la pinata es muy famosa pero aquí dice que la ayuda la ocupan en bangladesh para problemas de los huesos también la ocupan en bangladesh cuando tienes piedras en los riñones así que ahora tú sabes que no solamente decimos marmorata pinata brasiliana no hay nada más honestas no no es cierto hay muchas más calancho es que tal vez muy pronto espero en un futuro vengan a nuestros continentes a nuestros países aquí a nuestra colonia a donde estamos para poder también nosotras probarlas usarlas en la piel en algún chapo o en algún jabón o simplemente para que nos ayude como éstas que le leí que cuando la gente tiene mucha tos ayudan para expulsar las flemas la última palabra pues yo siempre terminó mis vídeos visitó la última palabra la tiene dios yo creo que aunque nos den a veces sentencias de muerte nunca debes dejar de pelear mientras respires mientras te levantes en la mañana temprano mientras puedes tomar jugos mientras tengas una dieta saludable mientras puedes ayudarte de las plantas todas las plantas que te dan por ejemplo oxígeno como ésta como las calanchoes como todas las plantas lindas que conocemos verduras frutas yo creo que hay que echarle ganas yo creo que no hay que tirar la toalla no tires la toalla todo lo que pongas en tu mente que sea positivo vi un vídeo hoy que alguien decía que tú te puedes curar también pensando positivo pensando el levanto de tú misma adiós y decirle padre ayúdame voy a hacer todo lo que está en mis manos para comer bien echarle ganas así que todas las personas que hable hoy por favor echenle ganas eche leche leche le ganas yo estuve en sus zapatos por favor quiero mandarle un saludo muy grande a rebeca rebeca echarle muchísimas ganas a todas ustedes con las que ha hablado hoy pero en especial rebeca rebeca un beso bien grande sigue le echando ganas si se puede estamos contigo yo estoy contigo soy parte de tu equipo y es por dejarme ser parte del equipo de ustedes porque realmente para mí para mí ser parte de su vida de ustedes es un halago muchas gracias los quiero que tengan una excelente tarde nos vemos pronto y acuérdense que la última palabra la tiene dios hasta luego muchas gracias pórtense bien y nos vemos pronto gracias y